Elementos de la Policía Federal Ministerial en Chiapas, tras recibir una denuncia anónima, realizaron el aseguramiento de más de 9.000 litros de hidrocarburo que eran transportados en un tanque tipo cisterna con rumbo al municipio de Reforma. Los elementos dejaron a disposición del representante social federal, lo asegurado, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación por el delito en materia de hidrocarburo. Como parte del reforzamiento de la seguridad en la zona fronteriza del Estado, elementos del Grupo Antipandillas, encabezados por la Fiscalía General del Estado, continúan realizando tareas de prevención e inteligencia para el combate y desarticulación de pandillas en municipios de la región Costa Soconusco, donde policías y ministerios públicos llevan a cabo patrullajes con el objetivo de prevenir comisiones del delito, así como la detención y aseguramiento de posibles grupos delictivos. La suma de esfuerzos entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Subsecretaría de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, la Fundación Micho y Mau IAP para Niños Quemados y la Cruz Roja Mexicana Delegación Chiapas impulsó la campaña nacional de prevención No Te Quemes en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados Número 14, donde más de 182 personas privadas de la libertad conocieron indicaciones sobre los riesgos de sufrir una quemadura de primer, segundo o tercer grado. La Unidad Policial de Atención a la Violencia de Género, a tres meses de su creación, atendió a poco menos de un centenar de víctimas de violencia de género como parte de las acciones preventivas para erradicar este ilícito que en Chiapas es el delito número uno. Han realizado además 18 acompañamientos, 38 medidas de protección y han dado continuidad a 41 medidas de protección a víctimas. 10 Noticias